¿Qué es la distinción de persuadir? Entonces la diferencia básica entre persuadir y manipular está en la intención, en la intención de quien emite el mensaje. La intención del manipulador es que se capte parte del mensaje, solamente parte del mensaje, es llegar única y exclusivamente a nuestras tripas, por decirlo así, a nuestra parte más emocional, a nuestra parte más fácilmente manejable. Le importa poco que lo que diga sea verdad o no, mientras que la persuasión, si hablamos desde el punto de vista de la retórica clásica, detrás tiene que haber una ética, si no nos metemos únicamente en un artificio, en una técnica, con una intención que puede ser dudosa. Entonces está diferenciado desde el origen. ¿Qué es la ética que tú definas? Entonces los griegos hablaban que la política se trataba de conseguir la justicia y el pudor. Términos que ahora podríamos intercambiar, si queréis, por algo así como justicia y poder. Y dentro de esos dos apelativos podemos meter un montón de cosas. Podemos meter éticas más cercanas a la libertad individual o éticas más sociales, más comunales, etc. Pero que haya una ideología clara y que la gente sepa que atenerse de manera que pueda, tener muy claro cuál es el mensaje, elaborarlo y tomar sus decisiones. Esa es la idea. ¿Qué es la idea de la política? Que no hay afinidades políticas, donde no hay partidos políticos establecidos y donde la gente se adhiera a los mensajes del orador en función de lo que escucha. En función del talante del orador, en función de las demostraciones, de los argumentos del orador y en función de las emociones que despiertan en ese orador. O sea que polis y persuasión van absolutamente unidas. De hecho, los orígenes de la persuasión desde el punto de vista de su profesionalización, está precisamente ahí, son los sofistas. Nosotros los podríamos denominar ahora los coach modernos. Pues yo veo de todo. Mi acercamiento a la persuasión no es desde el punto de vista político, pero cuando me invitasteis a esta charla lo he visto con otro ojo. Yo veo discursos muy planos en líneas generales, es decir, discursos con poca pegada. Con poca pegada en la forma, pero también en el fondo. ¿De acuerdo? Y veo otros discursos muy elaborados, con una retórica muy elaborada y que precisamente yo creo que eso es uno de los elementos que ha llevado a que fuerzas entrantes nuevas estén teniendo, entre otras cosas, las adhesiones que están teniendo. Porque desde luego la pegada retórica de nuevos entrantes en el escenario político es brutal en relación a lo que tenemos. Y eso está técnicamente comprobado. Fíjate, en relación y retomando tu pregunta, el sofista tiene un toque pretencioso. El sofista es el sabio. El filósofo es el amigo o el amante, el que busca la filosofía. El sofista buscaba relativizar absolutamente todo. Fíjate que ironía en el nacimiento de este fenómeno. Porque el fenómeno de la persuasión nace con la polis y los primeros profesionales de la persuasión van a ser a su vez los primeros que ponen en solfa toda la ética que se da en la polis, al relativizar cualquier tipo de normativa. Pero bueno, el ser humano está lleno de antagonismos y la evolución está en superar esas paradojas, esos antagonismos. Tomar conciencia. Primero es ser consciente de lo que le están transmitiendo y cómo le están transmitiendo. El problema es que nuestro día a día nos come, el aluvión de información que tenemos nos come y no es tan sencillo. Esto además incide con el corazón de la persuasión. Bueno, o sea, la persuasión tiene sentido porque incide en las actitudes de la gente y cuando tú incides en las actitudes de la gente lo que buscas es modificar sus comportamientos. Es decir, su capacidad de toma de decisiones. ¿De acuerdo? Cuando tú preguntas a la gente, bueno, en tu día a día, ¿tú cómo tomas normalmente decisiones? Normalmente tomamos decisiones desde un punto de vista racional y desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en nuestro día a día el aluvión de información, el aluvión de situaciones a las que nos enfrentamos es tal que tú no puedes estar sopesando constantemente las cosas. Entonces hay lo que se llama técnicamente envoltorios o atajos. ¿De acuerdo? Envoltorios o atajos que funcionan. Me explico. ¿Por qué cuando una persona llega a un país ajeno y está en una situación de incertidumbre, tiene mucho peso lo que estén haciendo personas que se parecen a él? Por ejemplo, en un viaje. Se suele decir que allá donde fueres, haz lo que vieres y demás. Entonces los humanos tomamos muchos de estos atajos que no inducen a la reflexión, sino al comportamiento automático. Y esa es la puerta que también el hábil embaucador puede abrir para transmitir aquellos mensajes que a él le interesen. Entonces, resumiendo, la cuestión está en tomar conciencia de este tipo de cuestiones. Eso ya es mucho. Yo estoy convencido de que se puede hacer. El que suscribe es una persona tremendamente tímida. Yo recuerdo todavía la primera vez que me tuve que poner en público, que no me llegaba la camisa al cuello, que se suele decir en mi tierra. Y bueno, si he sido capaz de ponerme ante un público de 2.000, 3.000 personas y hacerlo dignamente, es porque he cogido experiencia, he ido aprendiendo cosas y demás. Creo poco en esto, en la genética y mucho en el esfuerzo. Aquí hay mucho de transpiración. Yo no seré como umbral, no hablaré de mi libro, entonces hablaré de otros autores y hablaré de otros libros. Este es un tema apasionante en el ámbito anglosajón, tiene una pegada brutal. Temáticas de persuasión, de influencia, están metidas en las mejores escuelas de negocio, tanto en las carreras como en los programas máster. Te estoy hablando de Harvard, te estoy hablando de Berkeley, te estoy hablando de Columbia. En España estamos en Pañales. Nosotros desde mi empresa estamos intentando sacar un programa, el primer programa especializado en persuasión e influencia directiva, que yo creo que es una de las claves de todo buen directivo actualmente. Pero básicamente hay dos escuelas, y las dos están en Estados Unidos. Uno está en Arizona, y el león en este sentido, la cabeza del león, es Robert Cialdini, con un libro que se titula Influence, es un libro que no está traducido, y es un libro donde él desarrolla los seis principios de la influencia social. Y el otro gran investigador, junto con todo su equipo, es Richard Petty, que es un profesor de la Universidad de Ohio. En España tenemos algo más modesto, que está alojado en un sitio que se llama Influencia Organizativa, donde algunos de los investigadores de la Universidad de Ohio están metidos en un grupo, y es un grupo al que tengo el gusto de pertenecer. Es un grupo de investigación, es un grupo de profesores universitarios, algunos de ellos que están a caballo entre el fresco de Ohio y el Mediterráneo nuestro. Entonces, ahí podéis encontrar todo lo que queráis sobre este tipo de cuestiones, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista más didáctico.